¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Juan Guaidó está moviéndose para pedir asilo en una embajada. Una embajada que nosotros habíamos adelantado hace varios días atrás, esa información que luego se ha venido regando en los medios de Venezuela. Se dice que Francia, se dice que España, es una embajada europea. Y él buscó una nueva, se dice acá en Venezuela, en términos llanos, coloquiales, buscó una nueva concha o un nuevo escondite, un nuevo búnker. Lo cambió. Después del fracaso de la operación, él se trasladó del búnker donde estaba para otro escondite. Y de allí envió unas maletas a la embajada. Que, repito, se está diciendo que Francia, nosotros no tenemos confirmación de cuál sería la embajada, pero es una embajada europea donde ha pedido asilo. Y la zona de su nuevo espacio es esta. No esta casa, efectivamente, es una casa referencial que se llama Lagunita Country Club, que es la zona probablemente más elitesca de Venezuela. Son estos espacios. Hasta allí habría ido a parar Guaidó, en vista de que, donde se encontraba, no representaba suficiente seguridad. El gobierno, conocedor de todos estos planes, parece no estar interesado en Juan Guaidó. De hecho, hoy el fiscal general de la República, ordena autos de detención y código rojo para JJ Rendón y para Sergio Vergara. Ambos, manos derechas, asesores del entorno muy íntimo de Guaidó. Pero para Guaidó, la fiscalía aún no tiene resolución. ¿Por qué? Porque van a dejar que se escape. Porque les conviene más Guaidó en Venezuela o fuera de Venezuela que tenerlo preso. Eso creo que está al caer desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, esa es otra cosa. Y Maduro lo sabe y cada vez que le han preguntado sobre este hecho, dice que la justicia, ese es un problema de la justicia, que eso lleva su tiempo. Igual lo cuenta aquí, este que estoy enfocando, el fiscal Tarek William Saab. Lo cierto del caso es que Guaidó tiene deudas con media Venezuela. Tiene deudas con narcotraficantes, con Clíber Alcalá, con el llamado Cucutazo, con los Estados Unidos, porque los ha engañado. Ha engañado a todo este grupo, con Jordan Goodrow, con parte de la oposición venezolana, con los enfermeros, médicos y médicas de Venezuela que esperaban ansiosamente los 100 dólares de Guaidó, con los rastrojos, el grupo paramilitar colombiano, con más de 30 y pico de países de Europa, también tiene deudas, con más de 50 países del mundo que los engañó, le vendió un paquete chileno, con los militares del Cucutazo, con la operación de ayuda humanitaria, con Colombia, con Duque que está muy molesto por todos estos fallos, con Europa. Es decir, Guaidó está endeudado y yo creo que debe estar comprando ya un seguro de vida. está endeudado, incluso Jordan Goodrow lo va a demandar y ha amenazado, según se viene conociendo poco a poco, en la medida en que se van develando cosas y cosas y detalles, ha amenazado a JJ Rendo, no sólo con la demanda sino con otras cosas, porque ese también está molesto porque apenas le dieron 50 mil dólares, se metió a un crédito bancario para costear la operación llamada Gedeón y bueno, hasta los momentos JJ Rendón, Sergio Vergara y Guaidó, que son tres de los más grandes pillos que hemos visto en los últimos años acá en Venezuela, se dejaron timar por ellos y también están muy molestos en el país del norte, porque Guaidó los ha engañado de la A a la Z, les ha mentido y tiene dos días que no aparece, al menos en redes sociales, directamente, no ha dado la cara en los últimos días. Hoy, cuando estoy haciendo este video, había dicho que tendría una participación, una cobertura mediática para efectivamente hablar de lo que todo este chaparrón se le viene encima, hasta uno de sus partidos de apoyo, del llamado 4G, lo dejó solo el partido Primero Justicia, es decir, estamos hablando de una situación dramática para Guaidó, que se está moviendo para ver dónde lo pueden resguardar, anda muy temeroso, no se sabe si va a ir luego posteriormente a Estados Unidos, pero lo que sí es claro, Guaidó se está movilizando para salir del país y Maduro no parece interesado en obstruirle la salida, como no se la obstruyó el día que se fue a Colombia, porque es un juego político. Y repetimos, al gobierno desde esta óptica, desde esta perspectiva, le da muy bien que Guaidó siga cometiendo los errores aquí o afuera y que la oposición siga empleándose con Guaidó y que los Estados Unidos siga colocando a Guaidó como el estandarte de todos ellos. Vamos a dejar el video hasta acá porque yo quiero la participación de todos ustedes, con miras a si Guaidó se va a ir o no se va a ir, que conviene más a Maduro tenerlo aquí o tenerlo en una embajada o tenerlo fuera del país. Dame todos tus puntos de vista para seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.